Más de 12.000 caídos. Sí, la nación hebrea llora a más de 12.000 soldados que o perdieron la vida o quedaron imposibilitados de seguir combatiendo. Esta cifra, revelada por el líder opositor Jair Lapid, ha sacudido al país y ha puesto al primer ministro Benjamín Netanyahu en una situación insostenible. Lapid, en una reciente entrevista con el Canal 12 de Israel, fue quien destapó esta aterradora realidad. Estas cifras, según Lapid, son el resultado directo de la ofensiva desatada desde el 2023, una guerra que no solo ha cobrado vidas, sino que ha dejado heridas profundas, tanto físicas como emocionales. ¿Está la nación hebrea más dividida que nunca? ¿Se acerca el fin de Netanyahu? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Una cifra escalofriante para la nación hebrea. 12.000 soldados han caído en combate. Desde que la confrontación se desató en el 2023, la cifra de pérdida se ha convertido en un testamento oscuro de las consecuencias de las decisiones del gabinete liderado por Benjamín Netanyahu. La oposición, representada por Yair Lapid, ha revelado una verdad que Netanyahu parecía querer ocultar. 12.000 soldados israelíes han sido alcanzados por el conflicto. Algunos perdieron la vida, otros quedaron heridos para siempre. El movimiento por la verdad en Israel es cada vez más fuerte y la sombra de estas bajas no deja de crecer, lo cual alimenta la creciente fractura que enfrenta la nación. En sus declaraciones al Canal 12 de Israel, Lapid no se guardó nada. Más de 11.000 soldados han resultado heridos y otros 890 han perdido la vida, dijo el líder opositor, apuntando sin piedad al corazón de la narrativa oficial que el gobierno de Netanyahu intentaba mantener. Si tienes alguna duda sobre estos datos, deberías ir a los hospitales. Telhashomer, Ichilov, Rambam, agregó, aludiendo a las evidencias que residen en los pasillos abarrotados de los hospitales llenos de soldados que llevan consigo el peso de un conflicto que parece no tener fin. Desde el 7 de octubre del 2023, la guerra declarada por Israel contra Gaza y el Íbano se ha intensificado hasta un punto que pocos podrían haberse imaginado. La decisión de extender el conflicto al movimiento libanés ha tenido repercusiones graves para las tropas. La oposición acusa a Netanyahu de manipular la información, de encubrir lo que ocurre en el campo de batalla, de intentar pintar una imagen de victoria mientras las cifras revelan una historia de sacrificio y desesperación. El impacto sobre la sociedad israelí no puede subestimarse. La guerra que desde el año pasado ha consumido Gaza y también parte del Líbano ha provocado también una profunda crisis en el ámbito político, social y económico dentro de los territorios ocupados. Cada soldado herido, cada vida perdida, representa no solo una tragedia individual, sino un paso más hacia la desestabilización de una sociedad ya de por sí fracturada. Las familias israelíes que envían a sus hijos al frente esperando que regresen, están empezando a preguntarse si todo esto vale la pena. La narrativa oficial del gobierno de una guerra rápida y eficaz se ha venido abajo con el peso de las cifras que emergen desde la oposición. El conflicto ha escalado más allá de Gaza y Líbano, convirtiéndose en una confrontación que afecta directamente a la población israelí en todos los aspectos de su vida diaria. Los hospitales están llenos, los recursos escasean y la tensión social es cada vez más palpable. Netanyahu ha intentado mantener la unidad a través del miedo y la promesa de seguridad, pero la oposición ha hecho evidente que la seguridad prometida es un espejismo cuando el costo es tan alto. El movimiento libanés, por su parte, ha sido claro en sus motivos. Para ellos, la confrontación no es simplemente una cuestión de territorio, sino de supervivencia y dignidad. La guerra con Israel no es nueva. Es una continuación de décadas de tensión, de invasiones, de conflictos que nunca se resolvieron. Las milicias libanesas han enfrentado el poder militar israelí utilizando tácticas de guerrilla, aprovechando el terreno montañoso del sur de Líbano donde las tropas israelíes han sufrido una y otra vez para avanzar. Los ataques coordinados del movimiento libanés han demostrado ser una amenaza real y constante, generando un desgaste continuo sobre las fuerzas israelíes. Netanyahu ha buscado justificar el conflicto como una respuesta necesaria para proteger a Israel, pero cada vez son más los que dudan de esa narrativa. La realidad es que el movimiento libanés ha encontrado en esta guerra una oportunidad para desgastar a su enemigo histórico. Con el apoyo de la población local, los combatientes han logrado imponer un precio muy alto a las fuerzas israelíes, obligándolas a enfrentar un conflicto prolongado que está lejos de resolverse. Los misiles lanzados desde posiciones ocultas, los ataques sorpresa y la capacidad de desaparecer entre la población han sido factores clave para mantener a raya a un ejército que, aunque superior tecnológicamente, se ve abrumado por un enemigo que conoce el terreno y no tiene miedo de luchar. El costo de esta guerra no es solo humano. La economía israelí también sufre las consecuencias de un conflicto prolongado. Los gastos militares se han disparado con miles de millones de dólares destinados a mantener la maquinaria bélica en funcionamiento. Los sistemas de defensa, los misiles interceptores, el despliegue continuo de tropas, todo esto representa un gasto que el país no puede sostener indefinidamente. A medida que la guerra se prolonga, también lo hace el desgaste económico y la promesa de estabilidad financiera se desvanece. La oposición ha sido tajante en este punto. El precio de la guerra está llevando a Israel al borde del colapso económico. En este contexto, la figura de Netanyahu se tambalea. Cada día son más los israelíes que piden su renuncia, que culpan al primer ministro de haberlos llevado a una guerra sin fin. La oposición no solo se limita a señalar la cifra de bajas, también denuncia la falta de transparencia, la manipulación de la información, el intento de esconder la realidad tras una cortina de propaganda. La PID ha dejado claro que no se trata solo de las vidas perdidas, sino de un país que se desmorona bajo el peso de las decisiones equivocadas de un líder que ya no tiene el apoyo de su pueblo. La comunidad internacional observa con creciente preocupación. Las críticas a Israel han aumentado, especialmente desde países que en el pasado eran aliados incondicionales. La guerra ha puesto en jaque las relaciones diplomáticas de Israel con varios países de la región y también con algunos de sus tradicionales aliados occidentales. La imagen de Israel como una nación fuerte y unida se ha visto empañada por las noticias de divisiones internas, de una oposición que crece y que desafía abiertamente al gobierno, de un país que lejos de encontrar la paz, se hunde cada vez más en el caos. La guerra en Gaza y el Líbano ha alcanzado un nivel de brutalidad que ha dejado huella en todos los involucrados. Para el movimiento libanés, esta es una oportunidad de resistir, de demostrar que no se dejarán intimidar por una potencia militar que, aunque poderosa, está dividida y debilitada. Para los soldados israelíes, muchos de los cuales son jóvenes reclutas, esta guerra se ha convertido en una pesadilla de la que no hay escapatoria. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.